El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues se queja de la inversión china en México y también Canadá ya se subió a esta molestia, a estas acusaciones que se están haciendo sobre nuestro país, incluso de excluirlo ya del Tratado de Libre Comercio por aceptar esta inversión de China. Sin embargo, pues el secretario de Comercio mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que toda la inversión extranjera directa de China en América del Norte, en Edria, México solo tiene una participación de 0.4%. Vamos a platicar con la presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Pola Grijalva. ¿Cómo estás, Pola? Hola, Darío. Mucho gusto en saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Pola. Rogelio, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, pues interesados en conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China sobre pues estos dimes y diretes que hay en torno a la inversión. Pues mira, yo creo que lo más importante a considerar hoy en día es que México está posicionado en un rol estratégico, digamos, para todo el hemisferio, no solamente en términos del vínculo con las economías del norte, sino que México durante 30 años ha cambiado completamente su estructura económica para poder participar en los mercados más importantes del mundo. De forma que hoy el 89.6% de nuestras exportaciones son manufacturas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, cuantos más televisores, cuantos más servidores, marcapasos o arneses estamos exportando hacia Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso Asia, más componentes, partes y maquinaria, junto con la tecnología, estamos importando de China. Eso es lo que ha ido pasando a lo largo de los años, porque pues China ha desarrollado una capacidad que está a la vista del mundo entero para producir con calidad y además incorporando innovación. Entonces, pues esa es la verdad del mundo y México es un jugador muy importante en este vínculo entre Estados Unidos, China y el resto del continente. Claro. Por ayer se dieron a conocer cifras de la inversión extranjera o inversión, mejor dicho, China en nuestro país. ¿En qué rubros, en qué sectores está? Mira, y este número que se dio a conocer de 1.664 millones de dólares, ¿es exacto, es correcto? Bueno, mira, de acuerdo con los registros que hay en la Secretaría de Economía, ellos tienen a través de las actas, digamos, de incorporación de las empresas en México, donde están registrados su capital social, pues como autoridad, tanto el SAC como la Secretaría de Economía tienen absoluta visibilidad de estas sumas. Entonces, pensando en esos números, sí, tenemos 1.659 millones de dólares, de los cuales tenemos también que sumar 379 millones, que son reinversiones de las utilidades. Entonces, en este mismo periodo también tenemos 1.519 millones de dólares que vienen desde Hong Kong, que también proviene directamente desde China. Entonces, en suma, estaríamos hablando de más o menos unos 3.100 millones de dólares acumulados entre 1.999 y 2.024. Ahora, lo que sí llama mucho la atención es que la importancia o la aportación que están haciendo estas empresas que han llegado a México en nuestra economía es relevante. Por ejemplo, Washington Port, que es una empresa de Hong Kong, cumple 27 años en México, ha invertido en la modernización y equipamiento de los puertos de Veracruz, Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, construyó una estación multimodal en Tula, que logró conectar a los dos océanos. Huawei se establece hace más de dos décadas, aunque propiamente es una empresa de servicios, pues ha invertido en ponerle rayitas al celular y aumentar la conectividad. Tenemos empresas como Lenovo, que inicia sus operaciones en 2008 con su planta en Apodaca, y bueno, es un modelo de negocio altamente competitivo. Como Hisense, que llegó en 2011, hoy es el número uno en la exportación de refrigeradores, por ejemplo. Jack Motors, que es un fabricante de automóviles, estableció en Saasagún en 2012, y hoy fabrica 17 modelos de autos en cinco plataformas diferentes. En el tema de la inversión china en esta industria, destacan ocho empresas de capital privado, pero representan el 80% de la inversión de este origen y el 70% del empleo generado. También, pues ahí califican Jack Motors, AMI, PPM, y están también los parques industriales como Fofusán, que hizo su operación desde el 2017, ubicado allá en Nuevo León. Está también State Power Investment Corporation, que adquirió Sumas, que es una empresa mexicana, y opera parques solares y eólicos en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Oaxaca. Y así me puedo seguir. La verdad es que empresas constructoras, empresas petroleras, empresas de servicios, han tenido una aportación relevante a nuestra economía, y no podemos simplemente voltear la cara. Desaparecerlos de un plumazo, ¿verdad? De un plumazo. Bien, pues muchísimas gracias. Interesante esta visión, esta perspectiva que nos ofreces, Paula Grijalva, presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias. Gracias a ustedes, porque creo que lo que viene es muy importante para México. Les agradezco mucho esta oportunidad y muy buenas noches. 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 Buenas noches.